¿Qué carne enlatada sabe mejor cuando está fría? ¿Cuál sabe mejor caliente? ¿Cuál sabe horrible a cualquier temperatura? Sigue atento a nuestra clasificación de marcas de carne en conserva de peor a mejor. Si quieres sabrosas salchichas de Viena, elige Armor. Pero si quieres carne en conserva, no te acerques a ella. En primer lugar, la textura es tan grasosa y gelatinosa que ni siquiera parece hecha para consumo humano. En segundo lugar, si te atreves a darle un bocado, verás que carece de cualquier sabor que debería ser un requisito de la carne en conserva. Si no tienes más opción que comprar carne en conserva de Armor, elige el picadillo de carne en conserva. Al añadir papas a la mezcla, mejora un poco la textura y el sabor, aunque sigue siendo una opción inferior. Aunque en teoría parece que está para chuparse los dedos, la carne en conserva de Ox & Palm es una gran decepción. Se elabora con carne vacuna australiana de primera calidad alimentada con pasto y sin antibióticos ni hormonas. Ox & Palm es P.A.G. y el favorito del mundo. Pero no vale la pena. El principal problema es la inconsistencia. En cada lata, nunca se sabe qué esperar de Ox & Palm. Pero incluso si consigues una de las mejores latas, te decepcionarás, en especial si tienes en cuenta su elevado precio. Es demasiado grasoso y, aunque el sabor está bien, no es nada del otro mundo. Además, en el 2021, Ox & Palm tuvo que retirar casi 137.000 kilos de carne en conserva. No te arriesgues y elige una mejor marca. ChefMate es propiedad de Nestlé, el conglomerado suizo que vale más de 300.000 millones de dólares. Pero a pesar de la fama de su omnipresente empresa matriz, el picadillo de carne en conserva de ChefMate es tan aburrido que bostezarás luego de cada bocado. La lista de ingredientes dice que cada lata tiene carne en conserva, papas y cebollas, pero parece que está hecha a propósito para ser lo menos sabrosa posible. El único sabor que podrás notar es una pizca de sal, y eso es todo. Y además, el picadillo de carne en conserva de ChefMate es muy grasiento, así que ten cuidado y di no a esta marca. Asegúrate de saber lo que estás comprando antes de adquirir una lata de carne en conserva para untar Underwood. Como su nombre indica, es un producto para untar. La diferencia con la carne en conserva normal puede ser más grande de lo que uno se imagina. Tiene un sabor más alado y fuerte, así como la consistencia de la pasta de dientes. La mejor manera de comerlo es poner un poco en una galleta, y un poco da para mucho. Si cometes el error de usar mucho de esto para hacer un sándwich, probablemente te dará asco. Pero si lo usas correctamente, no te encantará, pero al menos evitarás arruinar tu comida. Iberia es una marca que existe desde 1930 y que se puede encontrar en España, América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Todas sus carnes en conserva te harán feliz gracias a su sabor. Por desgracia, la textura de sus carnes en conserva le impide subir a lo más alto de nuestra lista. Una buena carne en conserva está húmeda cuando la sacas de la lata, pero la carne en conserva de Iberia es demasiado seca y desmenuzable. Se rompe con demasiada facilidad en pequeños trozos y no es fácil volver a unirla. Otro problema es el sabor grasiento que hará que te lo pienses dos veces antes de volver a comprar esta marca. Si eliges Excelsior, asegúrate de que tu cocina esté bien ventilada, porque tiene un olor muy fuerte y no es un aroma agradable. Al contrario, huele a comida enlatada para perros que venció hace tiempo. La buena noticia es que Excelsior sabe mucho mejor de lo que huele. Además, no hay nada de qué quejarse en cuanto a la textura. Dicho esto, a pesar de los aspectos positivos, el olor es probablemente lo único que podrás recordar. Así que no te conformes con algo que apeste tu cocina cuando no es necesario. La primera marca de esta lista que no te arrepentirás de elegir es Great Value. No todo de esta marca de Walmart vale tu dinero ganado con esfuerzo, pero es lo suficientemente bueno para cumplir su propósito, especialmente cuando se tiene en cuenta el bajo precio. En cuanto a la textura, Great Value es casi perfecta. Mantiene su forma, tanto si se quiere comer caliente como frío, pero el sabor no es tan bueno. El principal problema es un sutil pero inconfundible sabor metálico. Cuando entra por primera vez en la boca, se siente al instante, y luego el sabor metálico vuelve a aparecer. No es tan malo como para querer escupirlo, pero sigue siendo muy molesto. La carne en conserva es muy popular en el Caribe. Así que teniendo en cuenta que Goya es conocida por vender productos alimenticios caribeños, no es de extrañar que exista la carne en conserva de Goya. Y sin duda está por encima del promedio, pero solo si la calientas primero. Una buena carne en conserva sabe muy bien, tanto si la comes caliente como fría. Pero esto no es algo que quieras comer frío. La textura es muy gomosa, y el sabor es muy apagado nada más al sacarlo de la lata. Pero cuando se calienta, la textura mejora bastante, y se siente el sabor real de la carne. Si lo calientas, puedes comerlo. De lo contrario, busca en otra parte. En 1937, Hormel creó el Spam. Aunque pienses que el Spam es asqueroso, deberías probar la carne en conserva para untar de Hormel. Tiene muchos sabores y es muy sustancioso. Puede ser parte de un buen desayuno. Hay buenas razones para que sea una de las carnes en conserva para untar más vendidas de Estados Unidos. Pero ten en cuenta que cuando vayas a comprar esta marca, tendrás que estar atento. Si accidentalmente compras la carne en conserva Hormel en su lugar, estarás muy decepcionado. Esta versión ni siquiera es comparable con la de untar. La textura es demasiado blanda y el sabor es insípido. Puede que notes un poco de sal, pero eso es todo. La carne en conserva Grace es lo contrario al de Goya. Mientras que la de Goya debe servirse caliente, la de Grace es mejor cuando está fría. Abre la lata, corta una rebanada y ponla en tu sándwich. Eso es todo lo que necesitas para hacer una rica comida. Incluso si tu sándwich es solo pan y carne en conserva, eso es suficiente para el éxito culinario. Si en cambio lo calientas, no se arruinará del todo, ya que sigue siendo superior al promedio. Grace se fundó en Jamaica hace un siglo. En la actualidad, la empresa y sus filiales operan en todo el Caribe, el Reino Unido y América Central y del Norte. Es una de las marcas más populares de la isla, y entenderás inmediatamente por qué luego del primer bocado. Argentina es solo el nombre de la marca, ya que el país sudamericano no tiene nada que ver con este producto. Esta marca es propiedad de Century Pacific Food, que tiene su sede en Filipinas, y curiosamente se fabrica en Estados Unidos, lo que no es habitual en este sector. Mientras tanto, Brasil, vecino de Argentina, es el principal fabricante de carne en conserva. Cuando olvides toda la geografía y dejes que tus papilas gustativas sean las protagonistas, descubrirás que esta carne en conserva está realmente buena. Busca la versión desmenuzada si quieres una delicia única, ya que es más firme y menos grasosa que otras marcas. Y para realzar el sabor, viene con una deliciosa salsa que añade una dosis extra de sabor a carne. Si buscas una carne en conserva que parezca hecha en casa, elige Exeter. Viene en una lata elegante y retro, y sabe como la que preparaba la abuela. El sabor es una combinación de carne vacuna y sal, sin que nada más interfiera. Incluso sabe fresco, a pesar de estar en una lata. Y es muy notable porque muchos de la competencia saben extremadamente procesadas. Una lata de carne en conserva Exeter parece algo que podrías encontrar en el armario de la abuela, o como una pieza de una colección de antigüedades. Solo hay que asegurarse de que la lata diga que es un producto de Brasil. Si dice que fue fabricada en Argentina, es una falsificación, en cuyo caso debes comerla bajo tu propio riesgo. Si quieres la mejor marca de carne en conserva, dirígete directamente a Aldi. Ahí encontrarás carne en conserva y carne en conserva para untar, de Brookdale. Esta marca es barata en precio y rica en sabor. La de untar puede ser un poco mejor, pero las dos opciones son buenas. Si optas por la de untar, debes comerlo con huevos. Fríe un par de ellos de un solo lado y deja que la yema y la carne se mezclen. La combinación resultante será tan espectacular que estarás pensando en ella todo el día. Aldi tiene muchas latas en sus estantes, y hay muchos productos excepcionales que se pueden encontrar. Así que, antes de que te dirijas a una de sus tiendas, asegúrate de añadir esta carne en conserva a tu lista de la compra. Si alguna vez disfrutaste de una deliciosa comida jamaicana en la que destaca la carne en conserva y quieres replicar la receta en tu cocina, entonces elige la carne en conserva de Jamaican Country Style. Este producto es rico y tiene un perfil de sabor complejo. La carne en conserva es salada una vez que llega a la lengua, y momentos después, te encuentras con una avalancha de sabor, y antes de tragar podrás detectar un agradable toque de dulzura. Si un lugareño jamaicano te dice que pruebes un poco de carne en conserva, se refiere a este tipo de productos. Aunque hay otras opciones en el mercado, Jamaican Country Style es la mejor. Esta marca existe desde hace casi cuatro décadas y es completamente propiedad de jamaicanos, aunque se produce en Uruguay. Estamos a punto de llegar a la mejor carne en conserva del mundo. Hereford no ocupa el primer puesto de nuestra lista, pero merece la pena probarla al menos una vez en la vida. Su sabor es diferente al de cualquier otra marca, y su calidad es excelente. Además, no tiene hormonas añadidas y no contiene glutamato ni gluten. Mientras que las marcas menos conocidas utilizan rellenos, esta carne enlatada es 98% de carne vacuna. Hereford es una empresa francesa conocida sobre todo por su carne en conserva, y lleva décadas usando la misma receta. Una vez que la pruebes, te costará cambiar a otra marca. El sabor de la carne es de primera categoría. Comparar otras marcas con esta sería como comparar un filete de un restaurante malo con uno de un asador de lujo. No hay comparación. No hay mejor opción que la carne en conserva de Libby's. En primer lugar, está disponible en todo Estados Unidos. En segundo lugar, tanto si prefieres la carne en conserva como la carne en conserva para untar, Libby's lo tiene todo cubierto. Ambos son excelentes. Y por último, esta carne enlatada sabe muy bien si está caliente, fría o a cualquier temperatura. Si una receta requiere carne en conserva, Libby's siempre es la mejor opción. ¿Cómo se convirtió Libby's en el rey del universo de la carne en conserva? La experiencia juega un papel importante. Desde sus inicios, en 1869, la empresa se centró en la carne en conserva. Más de 150 años después, se puede decir que Libby's dominó el arte de este particular manjar en conserva. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de Mashed sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.